Hoy partiré, hoy digo adiós a mi ayer, solo otra vez, hoy siento miedo al olvido. Y atrás veo tantas personas que he perdido, si no puedo volver, todo lo perderé, cuando hay que marchar siempre dejamos, algo que quedará atrás. Hoy partiré, hoy digo adiós a mi vida atrás, nunca empezar, hoy debo ser otro hombre, no voy a cambiar, todo lo que hoy soy o era antes de desvanecerar. Siento que quedará atrás, hoy conoceré toda mi vida, siento que quedará atrás, hoy partiré.